El curso se llama Expresión Musical en la Educación Inicial II Es un curso que corresponde a una continuidad del curso de Música I Entonces en este curso las estudiantes tienen opciones de crear canciones Tienen opciones de implementar diversas estrategias metodológicas Se enriquecen todo lo relacionado con posibilidades de integración musical Con otras áreas del currículo preescolar El taller de exploración musical se trata de que las estudiantes y los estudiantes incursionen En diversos dispositivos tecnológicos Tratando de enriquecerse la parte de educación musical Estrategias que puedan servirles para que la educación musical tenga otras formas de presentarse en el aula Con los niños y las niñas preescolares Protea es una instancia que apoya al docente Entonces realmente en este caso la profesora solicitó un apoyo para su curso Y fue en conjunto que se vio la oportunidad de integrar las tecnologías en un contenido particular Que ella tenía que abordar y unos objetivos pedagógicos Hace tres años que estamos trabajando con Protea y el curso de expresión musical Y ha ido progresando realmente Cada vez hay sorpresas cuando se me propone el nuevo taller Hay cosas distintas, novedosas y eso ha hecho que se enriquezca Empezamos con Scratch Ahora se ha implementado Makey Makey Arduino también se implementó Apps que realmente han ayudado a que el taller cada vez sea más diversificado Y al mismo tiempo tenga las estudiantes más posibilidades de crear La visión que tiene Protea de las tecnologías Aporta mucho a poder vincularnos casi que con cualquier área Porque nosotros no vemos las tecnologías como un fin en sí mismo Sino como un recurso que favorece distintos procesos de aprendizaje Así como se trabajó con la profesora Consuelo Este taller se trabaja con otros docentes Pensando en distintas posibilidades en que la tecnología se integre al curso Y llevando el proceso de forma conjunta, colaborativa Yo creo que las y los docentes debemos pensar en que nuestros cursos Tienen que enriquecerse día a día Entonces es necesario hacer una revisión de objetivos, de contenidos, de estrategias metodológicas Que puedan hacer cada vez más novedoso el curso que impartimos Vale la pena atreverse a incursionar en estrategias distintas De manera que nuestros cursos cada vez se conviertan en algo satisfactorio Y que responda a las necesidades de nuestros estudiantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!